El periodo de inscripción marca la validez o la viabilidad de un fichaje. No es lo mismo tener que inscribir un jugador en Europa que inscribirlo en América, porque los periodos de inscripción son distintos. Tenemos que ser conscientes de cuál es ese periodo. O incluso compartiendo periodo, porque puede ocurrir que sea en Europa, entre un club inglés y un club español, por ejemplo, las horas en las que el mercado de fichajes cierra pueden no coincidir, porque en España cierran a las 12 de la noche, pero no acontece este horario en todo el continente europeo. Hay muchos países donde el periodo de fichajes cierra en horario de oficina, a las 6 de la tarde. A las 6, a los españoles nos gusta apurar. Dejamos todo para última hora. Aunque el periodo en días coincida, puede no coincidir en horas. Efectivamente, puede no coincidir en horas. Entonces tenemos que ser perfectamente conscientes. FIFA además tiene una propia aplicación en su propia página web donde informa a todos los afiliados de en qué consiste periodo de inscripción en cada una de las relaciones nacionales.